¡Ja, ja, ja! ¡Qué Dios! ¡Qué reto los tambores, querido pueblo Quinto Conductor! Y vamos a irnos rápidamente con la parejita que estaba perdida, esa se andaba perdida, y pues mi querida Marisol sigue viviendo su romance con mi querido amigo Pepe Gámez, y vamos a poner aquí las evidencias, cómo ellos se encontraron y cómo parece que el amor está triunfando, las evidencias, adelante con las fotografías, mira esa fotografía, ahí están juntitos demostrándose su amor, pero no se creas que solo esas fotografías, también Pepe Gámez y Marisol ya conviven con los papás de Pepe Gámez, la verdad que ahí están, parece que están en Yucatán, México, bomba, y pues parece que Marisol comió una comida yucateca riquísima desde Puerto Rico, ya esta relación parece que va viento en popa, ¿no? Pero hagamos un análisis profundo y recordemos y vámonos al viaje del pasado, ¿no? Tú te recuerdas, yo me acuerdo una vez cuando empezó la casa de los famosos que estaba Carmona, estaba Pepe Gámez y estaba no sé quién, y Marisol salió guapísima con una bata Versace, y le dijeron, oh, así duermes, qué guapa duermes, y que ta, 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 ay, muchas gracias, y ellos dijeron, wow, empezaron a comentar, qué mujer tan guapa, qué mujer tan divina, no, sí, y ella se ha de reír de nosotros, es decir, pinche nacos, que no sé qué, ¿qué nos va a estar haciendo caso a nosotros? Eso lo decía Pepe Gámez, ¿no? Y pasa el tiempo, el encierro, la convivencia, él empieza a tener una relación con Aleida Núñez, y se la lleva a la suite, y la quería contestar, y la otra soñada, allá afuera, engañada, como Yolanda, que tenía una relación con Pepe Gámez, y mira, y resulta que la que calladita se miraba más bonita fue la que está disfrutando al mexicano Pepe Gámez, la verdad, a mí me da mucho gusto, yo no sé si esa relación va a tardar, porque obviamente a Marisol le gustan las cosas buenas, le gustan las cosas caras, y Pepe Gámez es como medio pobrecito, no tiene mucho dinero, no sé si en realidad Marisol lo va a querer por amor, porque lo ama a su esencia, igual y sí, ¿no? Hay mujeres que sí se enamoran por la esencia del hombre, y no necesariamente porque tengan algún beneficio, ¿no? Yo de todo corazón deseo, aunque se rumora, muchas veces, y mucho en el medio del espectáculo, que a mi querido Pepe Gámez le gusta la coca, a mí no me crean, dicen que a veces le gusta la pexa, a veces le gusta la coca cola, no sabemos, yo he convivido con él, y yo no puedo oler o percibir que le guste la coca, pero parece que está muy enamorado de Marisol, y pues la que sigue ardida, porque es lo que pasa, es a Leida Núñez, pues porque nada más la usó, la usó y fue una estrategia muy cruel que Pepe Gámez hizo con ella, porque en la salida ya ni la peló, yo creo que nunca se lo llevó al plato, ¿eh? Para nada, Leida está guapísima, yo creo que debe tener chacales más guapos y todo eso que el Pepe Gámez, mira, yo te voy a decir algo, mi querido Ángel, no sé, a mí esta relación de Madison y Pepe Gámez se me hace medio coco guachera, como les ha dado muchísima, ¿cómo te diré? ¿Cómo explicar? ¿Cómo explicar? Sí, les ha dado un poco de fama, pero eso pudo haber sido al principio. Desde el principio, desde que salieron se les empezó a dar muchísimo ojo. Sí, pero eso fue al principio, ya pasaron seis meses, y yo no creo que tengan la necesidad de seguir como fingiendo una relación, como por qué o para qué, no sé. Pues quién sabe, pues si le sigue funcionando y le sigue generando, así le pueden seguir hasta un año o hasta dos años, definitivamente. Pero ese es mi punto de vista. Eso no quiere decir claramente de que sea así como yo lo estoy diciendo, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? Que quizás a lo mejor no es como tan verídica esa relación y que de cierta manera les ha estado funcionando para seguir en el ojo público, en el gremio, todas estas cosas, ¿no? Claro, yo la verdad no sé, mira, yo no sé conociendo a Madison, yo siento que Madison tiene buenos principios, la verdad, pues a veces nos podemos equivocar, ¿no? Pero parece que Madison viene de buenos principios, los principios que le enseñó su abuela y todo. Y yo sí lo pude, pensé lo mismo que tú cuando ellos salieron, dije, incluso a lo mejor es hasta una estrategia de Telemundo, que los está obligando a que sigan con esa relación y que sigan con esa, con esa imagen de que son una pareja, los vieron en Nueva York según lo filmaron y todo. Pero ya han pasado seis meses y yo la verdad sí veo a Madison como su expresión corporal, esas fotografías, la forma de tocar a Pepe, la forma donde pone la mano, la forma como se... Pues es que la mano debe de ir en el pecho, no debe de ir ahí donde se la puso, ahí donde están en el puente. Sí, pero mira por ejemplo esa foto ahí donde está en el columpio, ella se ve esa mano en la pierna como una confianza, como que si hay esa complicidad y como que hay ese amor, ¿no? Pero ¿qué te parece si abrimos pantalla? Y abrimos comentario, abrimos comillas. Querido pueblo, quinto conductor, ¿ustedes creen en esa relación de Pepe Gámez y Madison? Por favor, Madison Anderson, si pueden comentar, si pueden abrir debates, si pueden escribir, ¿ustedes creen que es real o simple y sencillamente es un truco publicitario? Porque pues ya él, desde que salieron de la casa de los famosos, jamás y nunca se les volvió a despegar. Comenten, quiero leerlos, querido pueblo, quinto conductor, también, apóyenos con su super chat, a ver qué dice ahí mi querido Manuelito. Yo no creo, Manny, creo que sí se quieren, porque ella tiene muchas oportunidades y se ha quedado con él. respetable su opinión. Ella es muy hermosa, pudiese tener al hombre que quisiera, amor de Telemundo, dicen por ahí. No, pero Aleida está divina y está preciosa también. Sí, pero está muy yola, está muy ya, o sea, no sé cuál es el primer árbol, ella es una niña jovencita, guapísima. ¿Cuántos años le lleva a Deleida a Pepe? Tú no? No, pero a mí si me gustaran las mujeres, a mi edad que tengo, a mí sí me gustaría estar con una Leida Núñez. No, a mí me gusta más así como tipo Maris, o más llenas de colágeno, más joven, que me den juventud, que me inyecten esa energía del, de la juventud. A mí no me gustan las personas mayores, la verdad, siento que no puedan, no tengo paciencia para andar agarrándoles el carrito del bastón, de así, de la silla de ruedas. Acuérdate con el chino, si tienes, no seas cocohuachera, acuérdate del coreano con el que andas, con tu chugar daddy. No, no, mija. No, él es jovencito, ¿qué te pasa? Ay, querido pueblo, que retumbe los tambores. Yo veo como que estuviera, embarazada. Oh, oh my God, qué fuerte. ¿Será que estará embarazada? No creo. Sí, dice, si hay amor, dicen por ahí. Pero bueno, pueblo, qué bonita pareja, que vive el amor, que vive el amor.